En este día primero de mayo estamos celebrando el Día Internacional del Trabajo, la memoria de San José Obrero, y además estamos iniciando el mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María, y quiero invitarlos para que sea el mes del Rosario en familia, del Rosario por la salud, por la liberación de este virus, que nos unamos como hermanos en solidaridad por aquellos que no han podido trabajar, y tenemos que darles la mano de ayudarlos. Tomamos el Evangelio de San Juan, en el capítulo sexto, versos cincuenta y dos al cincuenta y nueve. Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Mis hermanos, es muy importante que en este día consagremos nuestra vida al Señor y a la Santísima Virgen María, y emprendamos este camino de la mano de Dios para hacer su voluntad. Pues bien, continúa el Señor hablando del pan de vida, y ellos se hacen la pregunta, los judíos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Tenemos que ser muy conscientes que la Eucaristía no es un simbolismo del cuerpo y la sangre de Cristo, no es una representación, sino que es vivo y real, no es una mímica. Por eso es muy importante que para que exista la Eucaristía, las especies de pan y vino sean las indicadas, y exista un sacerdote que tenga la posibilidad de consagrar ese pan y ese vino para que se convierta en cuerpo y sangre del Señor. Dios se nos da como alimento, lo he repetido en las reflexiones de estos días anteriores, y hoy nos va a mostrar que cuando el cristiano se une a Jesús en la Eucaristía, come palabra de Dios, come cuerpo y sangre de Cristo, sencillamente se une a Jesús, está en mí y yo en él, entra en la vida divina, y Dios entra en la vida humana, Dios entra en mi corazón y me permite que yo entre al de él. Se establece una estrecha relación entre el fiel que lo recibe y aquel que que he recibido, es decir, Cristo, haciendo del corazón un tabernáculo, un sagrario, entonces cuando yo recibo a Jesús en la Eucaristía, lo como, mi corazón, mi cuerpo se ha convertido en sagrario de Cristo, me he hecho íntimo con él. Ahora bien, ¿qué produce la Eucaristía en mí? Produce vida eterna, no solamente como resurrección futura, sino que ya hoy disfruto de la vida de Dios en el presente, Dios está conmigo, y como promesa viene la resurrección, no solamente del último día, sino la resurrección para la vida, para vivir eternamente con Dios. Es la comida verdadera, es la bebida verdadera, porque no hay otra, porque las otras nos hacen pasar hambre, mientras que la Eucaristía nos sacia. Mis hermanos, comer a Jesús en la Eucaristía es unirme al Padre y unirme a los hermanos, porque comemos un solo pan, por eso no es concebible que una persona reciba la comunión y esté enemistado con el hermano, esté en guerra con el otro, porque todos comemos de un mismo pan. Cristo se hace alimento para todos para unificarnos, para hacernos uno con su cruz. Y miren mis hermanos, aquel que come la Eucaristía es enviado como misionero a vivir el amor, y el amor se vive en el anuncio a la palabra, en la vivencia del Evangelio, y en la práctica de la caridad. Por eso es que la Eucaristía no termina con una bendición, sino que se prolonga en el accionar cotidiano de cada ser, de cada feligresa, de cada uno de ustedes. Yo espero que esta reflexión les ayude a amar mucho más la Eucaristía y a desearla de verdad. En unas horas, unos minutos, celebraremos la Eucaristía y tenemos la posibilidad incluso de adorarlo hoy cuando es primer viernes de mes. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y ha de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz inicio de mes de mayo, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.